Mis clientes y sus colaboradores hacen que nazcan piezas muy bonitas, piezas con mucha vida, piezas con mensaje que es lo que hoy en día hay que conseguir, porque eso hace que sean únicas. Creo que por fin entienden mi locura. Hola, mi nombre es Sara Sorribes y soy la tercera generación de Vidrios Sorribes.